We are the stars, the world is the blue, you are the stars, the world is the blue. ¿Qué onda? Muy buenas las tengan. Este día haré un top referente a algo en el Ragnarok Online. Este top está hecho con base a mi experiencia in-game, así que te invito a que si tienes una opinión diferente, háznosla saber en la caja de comentarios. Tu opinión es valiosa e importante, siempre y cuando sea con respeto a las demás opiniones. Con esto dicho, tráete unas papas, échate un chesco y disfruta de... Las 6 mejores background music o música de fondo para los de escuela pública. Posición número 6 ¿Qué jugador no reconoce esta canción desde la primera tonada? Esta canción es a mi parecer de las más geniales que tiene el Ross. Sí, 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 claro que sí, como hijos, no, yo digo que sí. Esto es porque cuando llegas por primera vez a esta ciudad, después de haber cruzado una zona llena de baby leopards y niños cabezones medio raros así con dulces en las manos, resulta que te encuentras con una ciudad flotante que aparte de tener un dungeon muy socorrido por la razón que es el hogar de los Super Rear y los Enchanted Pit 3 que tiran los tan necesarios Royal Heli que funcionan para todo es de las mejores ciudades que tiene gráficos porque se ve inclusive hasta las nubes, están bien genial y es por esa razón que yo la coloco en la posición número 6 Posición número 5 Sonido triste y escalofriante si lo vemos desde un punto de vista prematuro Esta canción le pertenece a la mítica ciudad Dungeon de Niflheim Está en este puesto no solo porque le pertenece a una ciudad oscura, destruida y gobernada por monstruos principalmente por A Lord of Death Sino porque la banda sonora que tiene de esta gran melodía es tan genial que es armoniosa ante los oídos por la cantidad de instrumentos que se necesitan para poder realizar esta obra maestra Está genial, solo escúchenla, si si, escuchen, escuchen, yo digo que sí Es por la banda sonora lo que lo convierte en la quinta posición de este top Posición número 4 Santo Claus, como nos recordar esta rola llena de gloria y sangre, más sangre que gloria Este es el BGM que le pertenece nada más y nada menos que a la sala de espera del bottleground Si, a la sala de espera, aunque no le pongas atención, esta es la rola Está súper genial, solo escuchen Lugar donde te llenaste en todo momento del reconocimiento por parte de los jugadores Demostrando tus habilidades como luchador individual y como miembro del team en el que te haya tocado Ya sea Flavius o Tierra o lo que hayas jugado Cuando implementaron el BGM en el Ragnarok hace ya algunos ayeres, ya tiene muchos años Fue la sensación, no solo porque el cambio de dinámica del juego fue totalmente distinta Sino que también por las nuevas rolas que traía esto La música de sala de espera del Battlegrounds o del BGM como le quieras llamar Es sin duda la número 4 de mi top Posición número 3 Ya es momento de ponerse totalmente nostálgico Y como no acordarse de cuando recién iniciabas en el RO El primer mapa donde entraba, si así es, era el Training Room No como ahora que apareces en Islut y en cualquier ciudad así random Ay, qué viejos tiempos y honorables Aquí es en donde entrabas a una sala llena de NPCs En donde ni siquiera tenías la menor idea de a quién cliquear primero Y de un momento a otro ya estabas matando Boring, Spores, Wheel of Drops y cualquier cosa que se dejara matar Este BGM lo pongo en la tercera posición porque fue la primer rola que escuchamos cuando jugamos el RO Así es, fue la primera Pero Ragnar, tú no sabes nada Eres un retrasado Estamos en 2004 Las cosas ya cambiaron Y no, 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 tú no sabes ¡Cállate, Poser! Posición número 2 Wanna Be Free Es el nombre de esta super, ultra, mega, hiper rola No necesita otra presentación Señores, esta es la canción de Goe para todos los castillos Ya sea la 1.0, la 2.0 Todos alguna vez la hemos oído Y todos hemos ido alguna vez a una War of Imperium Y la rola se reconoce en el primer gong Pero Ragnar, a mí no me gustan las goes Tú no sabes nada Ahora ya no va nadie ¡Cállate, Poser! Ya te dije que te calles Las estrategias hace mucho tiempo no eran tan elaboradas como hoy en día El objeto en ese entonces era simplemente romper el Imperium a comodir al lugar Y tener la gloria de ver el fondo amarillo que en la parte superior de la pantalla Decía que Pugil había conquistado X Castillo Eso era lo más genial de esos momentos Es por eso que la dejo en segunda posición Es momento de algunas menciones honoríficas Que si no estuvieron en el top También son demasiado buenas como para dejarlas afuera ¡Suscríbete! 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 Y llegamos al número uno No, sí, 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 como hijos, no. Este puesto sin duda alguna se veía venir. La ciudad de frontera fue la primer ciudad donde me instalé como centro de guardado en Cafra y probablemente también fue el tuyo. Ciudad principal de casi todos los servidores y la ciudad que te llena de tanta nostalgia como ninguna otra. Recordando los INN, las cafras en cada extremo de la ciudad y su enorme fuente en el centro de frontera, donde normalmente se cerraban los tratos importantes o simplemente el hecho de querer estar sentado sin hacer nada y escuchar esta mítica canción. Sin duda alguna, el tema de la ciudad de frontera se lleva el primer lugar en este top, por la nostalgia y los recuerdos de los momentos que todos en algún momento tuvimos o probablemente sigamos teniendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!